Este es un gran día inolvidable. Yo he recorrido junto de la mano de Estudio 74 Ruti David con el licenciado Manuel Aracolido de Conriqui. Una década, una década, una década recorrida. Es una historia, yo ya soy una historia en esta academia que yo amo tanto. Amo a Riki, amo al profesor Manuel y a todos los alumnos y a todos los que ya se fueron porque encontraron nuevos caminos. Bueno y hoy vengo a dedicarles una hermosa canción además de felicitar a mi alma mater que yo empecé a cantar aquí y aquí empecé a dar mis primeras notas musicales. Gracias al licenciado Manuel y a Riki Dapu. Y hoy voy a interpretarles un tema que lo comenzó a profundizar. que es Rosó Jurado, en un gran escenario en España. Y aquí en México, la Daleso, ese hombre. Que venga mi música, Alfredo y felicidades también para ustedes. Y aquí en México, la Daleso, ese hombre que no me está ahí que parece tan grande, tan atento y que adorna grande lo conozco como a mí. Y aquí en México, la Daleso, ese hombre que no me está ahí que parece tan grande, tan amable y que adorna grande solo sabe hacer eso. Y es un gran neclo, un escondido al reino que no dice que es muy grande que es un fallazo, amigoso, inconsciente y pregunto que es un fallazo, sin riqueza, sin riqueza, sin riqueza, sin riqueza, sin riqueza, sin riqueza. Y aquí en México, sin riqueza, sin riqueza, sin riqueza, sin riqueza, sin riqueza, sin riqueza. ¡Gracias! 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 Si nunca hay permiso para su enano renforoso, ya no viena mi corazón. Si no deseo, sin razones, no lo vivimos, no lo vienes. Y es ahí los mil aplausos, no tardarás el caminoso. Si te gustó el nacimiento, no soportable como a ningún fin. Si nunca hay permiso, si es un randegio, un escúrpido increíble. Si no es tan caprichoso, un payaso vanilloso, un rociente prejuicio. Para su enano renforoso, ya no viena mi corazón. Si no deseo, sin razones, no lo vivimos, no lo vienes. Si no deseo, sin razones, no lo vivimos, no lo vivimos. Si no deseo, sin razones, no lo vivimos, no lo vivimos. Si no deseo, sin razones, no lo vivimos.